Domingo 20 de Octubre Vuelven a vibrar los corazones con la velocidad en pista de Ruta 4 Gran Premio Gomería Las Flores Arrancadas de Autos y la quinta fecha del Campeonato de Arrancadas de Moto Fecha colaboración a Bomberos de Artigas Este domingo 20 de Octubre a partir de las 9 de la mañana en pista de Ruta 4 Apoyan, Intendencia Departamental de Artigas Automotoclub Artigas por ahí Agrototal, Tornería Toto, Artigas Televisión Auspician, Zona 8, Motorepuestos Mecánica Baixiño, Tapicería Charrua, Mecánica Mauri Denis Abreu Motos, Libería El Liceal, Vide Motos, Kiosco Califa Este próximo domingo 20 de Octubre Arrancadas de Autos y de Motos Por primera vez en Artigas, en pista de Ruta 4 Sponsorizan Mecánica y Preparación Andrés Mecánica Lima La 111 Mecánica 34 Enano Motos Carpintería Rural de Elvio Montero Fofo Motos Casada Moto Bus y Gangas Un universo en variedades para vos en la esquina del Paseo del Feriante Federico Electricidad Automotriz Tornería Tano Este domingo 20 de Octubre por primera vez en Artigas Arrancadas de Auto La Emocionante Quinta fecha del Campeonato de Arrancadas de Moto En pista de Ruta 4 Sponsorizan Motomecánica Repuestos AIM Fibras Mercado Micaela Getulio Motos Agüero Preparaciones Twister El Huracán de los Precios Bajos Star Motos Marcio Vehículos Frontera En la Coronel Pilar 1120 Los Ferreira Todo en maquinarias y fletes Mecánica Gastón Refrigeración Vitancur Este domingo 20 de Octubre La quinta fecha del Campeonato de Arrancadas de Moto En pista de Ruta 4 A partir de las 9 de la mañana Juegos inflables gratis para los niños No dejes que te lo cuenten Un buen servicio de cantina Todo a partir de las 9 de la mañana Señores de esta manera estamos ya arrancando nuestra parte final Nuestro bloque número 4 Aquí por la pantalla de Artigas Televisión Agradeciendo obviamente a todos los presentes Y a vos que nos querés encontrar en Facebook Y apoyar alguna manera de nuestro trabajo Ahí acerco mirar el papel para que nos puedas encontrar RPM revoluciones por minuto En la pantalla de Artigas Televisión Estamos presentes todos los martes A partir de las 21 horas Señores estamos ya finalizando nuestro trabajo Antes queríamos comentarle que nuestro programa Arranca cuando el patrocinador de la fecha era Gran Premio Zona 8 Ahí arrancamos nuestro trabajo Medio rápido, medio a las corridas Con un montón de detalles Que lo fuimos arreglando al correr De estas 10 semanas De estos 10 programas Y gracias obviamente al apoyo del canal El apoyo de Nicolás Agüero Y el apoyo de Sergio Y también de mi cámara Adriana González Ya estamos finalizando lo que es nuestro programa número 4 Nuestro bloque número 4 Nuestro programa número 10 Perdón Ya 10 semanas al aire Agradeciendo a nuestros auspiciantes A Mecánica Valleño A Tornería Mecánica Toto A Gomería Jorge A Daniel Suárez Joyero Ya 10 años en el rubro de la joyería Y a Zona 8 Motorrepuestos Que también nos regala un hermoso casco Que te lo puedes llevar El día 20 Allí en el predio de Automoto Club Si quieres entrar en contacto con la producción Para alguna pregunta o algo Que sea de interés 098-117-553 098-117-553 Y entras en contacto con la producción de RPM Revoluciones por minuto Miren este casco que vemos en pantalla Si es un obsequio de Zona 8 Motorrepuestos Zona 8 Allí ubicado en Diego Lamas 620 Nuestro nuevo patrocinador Este regalo te lo puedes llevar el día 20 Allí en el predio de Automoto Club Si estaremos regalando Lo único que tienes que hacer de aquí en delante Es darle me gusta Darle compartir a la página Y te puedes llevar de regalo Este hermoso casco que estás viendo en pantalla Patrocinado Obsequiado por nuestro patrocinador Motorrepuestos Zona 8 Domingo 20 de octubre Vuelven a vibrar los corazones Con la velocidad En pista de ruta 4 Gran premio Gomería Las Flores Arrancadas de autos Y la quinta fecha del campeonato De arrancadas de moto Fecha colaboración A bomberos de Artigas Este domingo 20 de octubre A partir de las 9 de la mañana En pista de ruta 4 Apoyan Intendencia Departamental de Artigas Automoto Club Artigas Cuaraí Agrototal Tornería Toto Artigas Televisión Auspician Zona 8 Motorrepuestos Mecánica Baixiño Tapicería Charrua Mecánica Mauri Tenis Abreu Motos Libería El Liceal Vide Motos Kiosco Califa Este próximo domingo 20 de octubre Arrancadas de autos Y de motos Por primera vez en Artigas En pista de ruta 4 Sponsorizan Mecánica y preparación Andrés Mecánica Lima La 111 Mecánica 34 Enano Motos Carpintería rural de Elvio Montero Fofo Motos Casa da Moto Bus y Gangas Un universo en variedades para vos En la esquina del paseo del feriante Federico Electricidad Automotriz Tornería Tano Este domingo 20 de octubre Por primera vez en Artigas Arrancadas de auto La emocionante Quinta fecha del campeonato de arrancadas de moto En pista de ruta 4 Sponsorizan Moto Mecánica Repuestos AIM Fibras Mercado Micaela Getulio Motos Agüero Preparaciones Twister El huracán de los precios bajos Star Motos Marcio Vehículos Frontera En la Coronel Pilar 1120 Los Ferreira Todo en maquinarias y fletes Mecánica Gastón Refrigeración Vitancur Este domingo 20 de octubre La quinta fecha del campeonato de arrancadas de moto En pista de ruta 4 A partir de las 9 de la mañana Juegos inflables gratis para los niños No dejes que te lo cuenten Un buen servicio de cantina Todo a partir de las 9 de la mañana Habla Alejandro Sustaleche Secretario de Bombería de las Flores Y bueno, quiero invitarles para el evento el 20 Que es patrocinado por Bombería de las Flores Que es a beneficio de Bomberos de Artiga Y bueno, quería que para concurrir Para toda la organizada que salga a la calle Y para que haya competido en un lugar seguro Que no hay otro lugar seguro Como dice que es la fiscada que están organizando Que está muy bien organizada Y bueno, agradecer por ser el oficiante de la fecha Y bueno, un saludo que la gente concurra Que vaya Bueno, señores De esta manera ya estamos llegando al final De lo que es nuestro programa número 10 Recordando un poco De lo que es 10 semanas De un trabajo bueno Que al comienzo Nos pareció bastante difícil Y sigue siendo De día a día Nos estamos Bueno, ahí Profesionalizando un poco más Vamos a decir así Tanto en imágenes Como en edición Y bueno, todo lo que Lo que lleva adelante este trabajo Tenemos que dejarlo Lo más prolijo posible Ya la próxima semana En delante Ya va a ser un cierre De lo que es este tipo de programa De RPM Después arranca Bueno Un poco más dinámico Ya vamos a estar cubriendo Todos los eventos Las picadas de auto Picadas de moto Ya vamos a estar Directamente allí en el predio Con nuestro local Aparte allí Para realizar las notas Va a ser algo muy Muy bueno Muy divertido Muy diferente Muy profesional Y obviamente Les invitamos Para que hagan parte Y que sean presentes Que se hagan presentes Allí el día 20 Ya que va a ser Una fecha muy importante Para apoyar A los bomberos De la ciudad de Artigas Señores Nos despedimos Gracias A todos nuestros auspiciantes Gracias a ustedes Que están Del otro lado De la pantalla Obviamente Gracias A la gente De Artigas Televisión Gracias a mi cámara Adriana González Esto es RPM Revoluciones Por minuto En la pantalla De Artigas Televisión Hasta el próximo martes 21 horas En este mismo canal Chau chau Auspicia Auspicia Mecánica Mecánica Baixinho Mecánica de auto Mecánica de moto Trabajos de pintura Profesionalidad Y responsabilidad Mecánica Baixinho 099 722 778 Mecánica Baixinho Tornería Mecánica Toto Rectificaciones De cilindros Andrés Cheveste 344 Tornería Mecánica Toto Teléfono 098039 225 Tornería Mecánica Toto Andrés Cheveste 344 10 años en el rubro de la joyería Trabajos personalizados Creación y reparación de joyas Una década de pura confianza y profesionalidad Daniel Suárez Joyero Trabajos personalizados Creación y reparación de joyas Una década de pura confianza y profesionalidad Teléfono 099 699 138 Daniel Suárez Joyero Gomería Jorge Ubicada en Nay Ferreira Ramos 085 Casi Carlos María Ramírez 098 35 32 14 Tenemos auxilio Gomería Jorge Abrimos de lunes a sábado de 7 a 22 horas Abrimos domingo de 7 a 15 horas Gomería Jorge Nay Ferreira Ramos 085 Motorrepuestos zona 8 Repuestos para tu moto al mejor precio Diego Lamas entre José Pedro Varela y General Flores Teléfono 098 412 715 Abrimos domingo de 9 a 13 horas No lo duden en consultar precios Teléfono 098 412 715 Motorrepuestos zona 8 Si algo me gusta es estar contigo Estrela ¿Astremgov a la tu moto? ¿Astremgov a la tu moto?